a ir a un casino. La mujer aseguró a las autoridades que solamente había estado durante 20 minutos allá dentro del casino, pero las cámaras de seguridad demostraron que fueron cinco largas horas las que la bebé estuvo precisamente sola en el auto. Allá en los Estados Unidos un alarmante incidente ocurrió cuando Dasei Jagger dejó a su bebé de 16 meses solo en un vehículo durante más de cinco horas para ir a apostar en un casino de Oklahoma, ahora enfrenta cargos por negligencia infantil. Las autoridades informaron que Jagger abandonó a su bebé en el coche estacionado fuera de Hard Rock Hotel y Casino alrededor de las 9.30 horas y el pequeño fue encontrado cerca de las 15 horas por un transeunte que pasaba precisamente por esa zona y notó el niño en el vehículo. Cuando la policía llegó al lugar, Jagger sufrió un ataque de pánico al ser confrontada precisamente por la autoridad. Inicialmente aseguró que solo había estado en el casino durante 20 minutos y afirmó que estaba que es enfermera. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del casino demostraron que había estado ahí mucho más tiempo, o sea, cinco horas desmintiendo precisamente su declaración. El bebé fue rescatado y puesto bajo la custodia del servicio de bienestar infantil. Mientras tanto, Jagger fue arrestada y acusada de negligencia infantil. Las acusaciones en su contra aún son presuntas y las investigaciones del caso siguen su curso. Pero ahí está lo reprobable del día.